¿Cómo están familia Leito de Espina por aquí? Y creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo en que Facebook es la red social más grande del mundo. Facebook, donde encuentras amistades de años, aquellos que estudiaron contigo en la primaria, en la secundaria. Gracias a Facebook sabemos lo que nuestras amistades están pensando, incluso lo que están haciendo en ese momento. Facebook nos ayuda a enterarnos de las noticias incluso antes de que salgan en televisión. Facebook le permite a todos los de nuestras listas de amigos que compartan con nosotros fotos y videos. Y gracias a Facebook ves cosas como... ¡Ay pobrecito ese hombre! Le picaron el brazo de un machetazo. ¡Escríbeme para que se cubre! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Rápido! ¡Escríban a Ben, por favor! ¡Ay, gracias a ustedes por escribir a Ben! ¡Sé que no me vas a dar like porque me falta una oreja! ¡Oh! ¡Sé que no me vas a dar un like porque soy negrito! Venga, capo, alejé la espantudia de que todos vean que tú no eres racista porque compartiste el post. ¡Pero escucha bien lo que te voy a decir! Yo ni voy a dar me gusta ni lo voy a compartir. Yo estoy andando con negro desde que nací. Mis hermanos son negros. Toda la gente en barrio mío son negros. Y los llevo en el amas. Como dice un grande por ahí, no tengo nada que probarle a nadie. ¡Fuera, de veras, de veras! En serio, ¿ustedes creen que compartiendo la foto de un Mercedes con un montón de disparate así escrito de que si lo publicas en tu muro, que lo vas a ganar? Estás comiendo un boñado con cascadito. Bueno, aquí va. Una pequeña lista de estupideces. Dios es salvación. Si no le das like, estás como el diablo. Comparte si amas a tu madre. O sea, yo soy capaz de atrapar una bala por mi mamá. Si no lo comparto, eso significa que yo soy un mentiroso. ¡No! Yo sé que no me van a dar like porque yo no uso pelucas reales. ¡Esa! No, no, señores. ¿Cómo te vas a decir eso? Tú vienes después de la coma, después de los tres puntos suspensivos. Tú eres una caja muy aparte. Tú estás a otro nivel. Tranquila. Y yo me dijo que si esta foto llega a los mil likes, me va a comprar un pasaje para la luna. ¡No! Ahí es una. Si este video llega a los cinco mil likes, prometo que me voy a pelar al calvo. ¡No me parece! ¡Mentira! Yo no vivo los pedacitos de eso. Voy a llegar a cien mil likes. Que estas mononetas... ¡Estás segura! ¡Esto no me lo quito de por nada al mundo! No, y si te lo quitas, no me hables más. No, pero en serio, caballero. Traten de no saturar tanto el Facebook con tantas desgracias. Yo no quiero ver a niñitos enfermos. Yo no quiero ver a personas incompletas. No quiero ver gente matándose. No quiero ver los posts esos. Que todavía hay gente ingenua que se creen si lo comparten o le dan like. Van a cambiar la situación. Facebook en la actualidad, saturado de desgracias. Por eso es que yo, y no solamente yo, muchas personas más también hacen videos. ¡Para romper ese esquema! ¡Me voy! Si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer. Sé que no le van a dar like ni a compartirlo porque estoy diciendo la verdad. Sígueme en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Todas con el mismo nombre de usuario. Leíto con un 3 en sustitución de la E y 3 O al final. Demuéstrame un poco de amor y comparte este video. Si te gustó dale me gusta y suscríbete a mi canal. Y como siempre les digo, si no tienes nada que ponerte, ponte contento. Y jamás olvides compartir esa sonrisa. Hasta el próximo día. ¡Gracias!